en la ciudadela de la pampa de la isla del departamento de santa cruz en el barrio achumani ubicado en la paz y en el distrito 8 localizado en el alto se construirán tres centros de medicina nuclear y radioterapia en bolivia que contempla una inversión de 150 millones de dólares en la cual el gobierno nacional y la empresa argentina imbac firmaron un contrato suscrito de construcción de proyecto para tratar y prevenir el cáncer se tiene previsto que esté funcionando en 18 meses estos centros de medicina nuclear los son tres van a estar localizados pero sobre todo van a tener tres áreas importantes la primera área es la de medicina nuclear en sí que tiene el pct que es pues el equipo híbrido de tomografía de emisión de positrones que nos sirve para mejorar el diagnóstico del cáncer el proyecto de red de centros de medicina nuclear y radioterapia del estado plurinacional de bolivia contempla el diseño y construcción equipamiento puesto en marcha información de los recursos humanos en santa cruz para tratar y prevenir la enfermedad del cáncer de acuerdo de último datos 19 mil 437 casos de cáncer diagnosticados en bolivia el 65 por ciento las hermanas las mujeres el 35 por ciento los varones en ese momento la hermana ministra informó que donde se presentan temas de cáncer las mujeres me acuerdo también empezamos con una vacunación hormonanías especialmente para evitar una prevención son programas y políticas definidas el centro de salud tiene siguientes áreas funcionales primera área de medicina nuclear para diagnósticos segundo área de radioterapia tercero área de quimioterapia antes sabíamos escuchar para la radioterapia y quimioterapia tienen que ir al exterior a brasil a argentina a chile ahora trataremos en bolivia en santa cruz y el departamento de la paz ¿ gunda un saludo? 2 2 Gracias por ver el video.